Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Quebraron la democracia los golpistas Mataron la esperanza de la paz Defendiendo sus intereses capitalistas Entregando la soberanía Pero el pueblo unido en resistencia Con coraje y valentía enfrentará Asesinos que con mentiras y sinvergüenza Se aprovechan de la inocencia de la gente sin parar Anímate a luchar por nuestro pueblo Conciencia reaccionaria contra el modelo Presiones oligarcas durante mucho tiempo Violentas dictaduras en contra de anhelos Un futuro diferente para los pueblos Mejoras laborales a los obreros Reforma agraria integral Carrillo y Lugo Con el pueblo siempre se abre la esperanza de triunfar Este 2013 apostaremos A la conciencia de la gente todo el frente va a ganar Carrillo y Lugo Con el pueblo siempre se abre la esperanza de triunfar Vamos arriba, todos arriba Carrillo y Lugo junto a vos camina El pueblo paraguayo buscando la verdad Paraguay vencerá Vamos arriba, todos arriba Carrillo y Lugo junto a vos camina Este 2013 vamos a ganar Paraguay vencerá Paraguay vencerá Los que un doble remotesio a los palyentes de viva Selvumión показывá El pueblo сидim populationsin endeu con amor Cuando se entretenevan Arriba y Lugo con Am-Lugo con Am-Lugo con Am-Lugo y bona Paraguay vencerá PerūALL- rarely con Am-Lugo, Markach bencerá Un compañero de amplio y lugo y arreglando Por supuesto, los que of 64 años se miraron En los cubos aquí ponen ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Así es que todos vamos a bailar, todos vamos a pasar una noche de fiesta, porque esta es la fiesta del pueblo. ¡Es la fiesta del pueblo de Mazú! Agradecer a cada grupo de ustedes, cada grupo. Agradecer a ustedes el compromiso familiar, el compromiso familiar, el compromiso de novelas, el compromiso de nuestra familia. ¡Buenas noches! 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 Buenas noches, compañeros, la más de candidato a la Presidenta de la República que nos acompaña hoy, Aníbal Carrillo, nuestro también candidato a Vicepresidente, compañero Luis Aguayo, a los compañeros candidatos y senadores presentes, Carlos Cruzola, Sicto Pereira, Hugo Richer, la compañera de Sincranza, el compañero de Camino Magüena y otro que está presente también, nuestro compañero, gran luchador, me refiero al compañero Luis Aguayo, que está presente con nosotros y en especial quiero también saludar a la compañera candidata a la Diputada de la Partida Central, Estela Frutos, la compañera Fidel Robles, los otros compañeros presentes, candidatos a diputados y por lo que quiero también saludar a los compañeros presentes de la Junta de la Partida Central aquí en el Banquero Roca López. Aníbal Carrillo, gracias a compañeros y compañeras, Oye, como representante del Frente Guazú, la hora de compromiso es con el pueblo, en el libero hay compromiso, pero ahí hay junta disculpas, ni abordamos el nivel, ni abordamos el nivel, ni abordamos la mano adelante del ayer HASKO, Porque están hoy, no puede ser identificada, por ejemplo, en la extensión eléctrica, no puede ser. Está hoy, no puede ser, ahora lo viene. Hoy, la mayoría es la joven, la joven. Entonces, a mí quería empezar a estos compañeros y compañeras. Lo que hemos vivido durante el gobierno de 2008 hasta hace poco. Por Constitución Nacional, ya debe adecuar que todos los camaradas y sus camaradas tienen derecho de recibir salud gratuita. Tiene derecho a la educación, tiene derecho a una vivienda lenta, tiene derecho a tener una tierra. Tiene derecho a la Constitución Nacional. Pero para él es la no más en mayor prueba. Porque hoy a mí está hoy, el recurso del Estado. Por eso, tengo que estar atento en ser todos los labores y la utilización de los recursos. A mí me gusta que haya un en el 21 de abril. A mí que haya un. Como mujeres, mujeres y las papás, ya tuvieron un. Ya no van a dormir. Porque, por primera vez, ya me dejó, te dejó oportunidad. La pobre acuja no la favor de hacer el campo ni la ciudad. A mí me… O nerviosa, no lo cariércimos… A mí me dejó. Uy Pese a este proyecto, donde se fue a Puyacú, a un lugar a la institución de Puyacú, Puyacú, AIDT. Y así, a unidad, a sus padres, a las padres. A ver este proyecto, a un lugar, no a ver ganar vivimiento, como urbina. Cada vez, a un lugar, a un institucional, a un contacto en el IPC. Aplausos, 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 aplaus y ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos los jóvenes y a todos los que están en las banderas, a las mujeres, a todos los que nos estamos encontrando en esta noche de mucho calor, pero de mucho calor de temperatura y de mucho calor, por el amor, por el afecto, por el sentimiento que tenemos aquí. Felicitaciones a los organizadores, a todos los que están acá, un tiempo eterno a la gente, a todos los que nos hacen también por sus barrios, por sus casas, de estar trabajando con esperanza, con fe, con mucha alegría, porque en el Paraguay el cambio no se va a quedar, el cambio no se va a despedir y somos ustedes, juntos, con quienes vamos a recuperar la democracia y vamos a tener de nuevo un gobierno para el cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! Y más que el día, cuando hoy estamos recordando momentos difíciles de la Sábado. Este día, ocho meses, con Ibeja, nueve golpes para la ventana, Lugo de institución, como un acto que treinta y nueve senatradas van en contra de ochocientos mil paraguayos y paraguayas que votaron por el presidente Lugo, de eso vamos viendo la Constitución, dejando de lado nuestras leyes y llevando al país al norte de la guerra chiquí. Estos son los de las ratas que dicen que representan al pueblo, pero son los de las ratas que están invitados a los ricos, que levantan sus mensualidades para que les protejan su riqueza y no arribaran al desistro del pueblo. ¡Papá! ¡Esto de las ratas que hemos eterno! ¡Me han perdido! ¡Papá! 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 organizado, pueblo movilizado en la isla compañero Luis Aguario, pueblo que lucha, pueblo que está siempre buscando un futuro mejor como los compañeros de Italia de Núquer, todos los distritos descentrales que hoy están acá, firmes decididos a luchar por la libertad y por la democracia y por la justicia y por la sociedad de nuestro país al día siguiente PTI candidato de Ecuador y partido Ana Cárdenas y apellido a la juicio político PTI político para un político Ana y partido y como golpista porque te cante porque el poder y golpista con organizado el gobierno de Estado con organizado el gobierno de Estado porque con algo aquí en la isla de Católico va a ser la vida a usted hable de un pueblo paraguayo no tiene de mujer pueblo paraguayo va a desistir pueblo paraguayo el 21 de abril le va a mostrar que tiene dignidad que tiene fuerza al dinero que hable al dinero de los ricos al dinero sucio al dinero sospechoso le voy a aportar a la isla Juan Aguayo ya no quiero que aquí está ya no quiero que aquí está ya no quiero que aquí está en la margena de los ricos a la isla que aquí está que aquí está en la potable y grada la juventud la juventud la juventud la necesidad no tiene ningún color apenas le llaman la juventud pero no la juventud el pueblo paraguayo unidad es el programa del Frente Pasú que tiene el mejor proyecto para la sociedad paraguayo el Frente Pasú y tiene el mejor equipo como los compañeros que están aquí para llevar adelante un gobierno democrático un gobierno de cambio y así compañeros y compañeras compatriotas como el que dice en abril de 2008 celebramos el triunfo de Fernando Lujo y de la Alianza Patrónica para el Caño en menos de 60 días vamos a celebrar el nuevo triunfo del Frente Pasú con el pueblo paraguayo que va a vencer a usted que va a vencer a los carés que va a vencer a todo esto que durante más de 100 años está cumpliendo el pueblo paraguayo fuerza el pueblo paraguayo con el pueblo siempre paraguayo y será arriba del tratamiento de la fuerza y gracias ministro a los caras y gracias mientras en el plan los grandes músicos vamos a seguir entrando en el desierto donde el partido en los minutos ¡Gracias! ¡Gracias!